A todos a nivel nacional porque esta Eucaristía que inaugura el mes de las vocaciones en nuestra Honduras está siendo retransmitida por las radios católicas de Honduras y Suyapa Medios que llegan a toda Honduras y fuera de Honduras a través del internet nos unimos como iglesia por una pastoral en camino y participación eso es lo que el Señor nos invita cada día como cristianos bautizados somos llamados porque somos amados por el Señor pero no solo somos amados, llamados sino también enviados enviados a la misión porque el amor de Cristo nos surge de San Pablo y hay tanta necesidad de Dios en este mundo por eso no podemos cruzarnos de brazos debemos crear esta cultura vocacional en nuestra vida en nuestra comunidad de creer que Dios nos llama a cada uno y nos llama para algo y nos confía mucho más todos como bautizados somos llamados y también enviados por eso doy lectura a la humilidad preparada por nuestro arzobispo José Vicente para este decimocuarto domingo del tiempo ordinario el Espíritu Santo marca la diferencia en el Evangelio de hoy nos admira la incomprensión respecto a Jesús de su propia gente en la sinagoga de Nazaret anteriormente Ezequiel lo dice en la primera lectura que el Espíritu entró en él y su vida se convirtió en un instrumento de Dios recordemos que el propio Jesús en otro momento similar también se presenta movido por el Espíritu Santo el profeta cuanto más el Mesías está movido por el Espíritu Santo pero hay un detalle importante para poder reconocerle también los que lo ven necesitan tener ese mismo Espíritu Jesús es Dios pero sus vecinos por falta de fe no le reconocen como tal no escuchan con reverencia sus palabras ni aceptan el valor salvífico de sus obras en definitiva le falta la luz interior del Espíritu el cual no se concede por derechos adquiridos sino por una disposición humilde y sencilla es decir sin la fe de los oyentes el anuncio de la salvación no encuentra recepción adecuada por ello Jesús saliendo de Nazaret recorría las aldeas de los alrededores movido por el deseo de ser escuchado y aceptado alguien ha definido este santo deseo como la búsqueda del creyente por parte de Dios lo que nos plantea el evangelista es la sorprendente normalidad de Jesús o como se dice también la revelación de Dios en lo ordinario de hecho lo extraordinario en este caso el milagro no es posible no por culpa de Jesús sino por la falta de fe de los suyos en la fe la que propicia lo extraordinario y no al revés curiosamente la tendencia de las últimas décadas en algunos católicos es a remarcar elementos devocionales revelaciones personales supuestas manifestaciones sobrenaturales es decir una tendencia a remarcar lo llamativo para fortalecer la fe pero cuando pedimos a lo extraordinario que se haga ordinario en verdad lo que hacemos es negar el valor santo que la vida diaria de cada bautizado puede adquirir por la gracia de Dios te basta mi gracia le dice el Señor al apóstol San Pablo en el fondo negamos el misterio de la debilidad que es el elegido por Jesús él escoge una forma sencilla mientras nosotros movidos por la exaltación del poder humano buscamos entre las entre los grandes al que eligió hacerse pequeño camino equivocado esta tendencia que toma diversas formas considera la vida diaria de las personas normales como nosotros lugar insignificante para la fe como decimos justo lo contrario de lo que encarnó y enseñó Jesucristo las pequeñas cosas de la vida son muy importantes para las personas y también para Dios los relatos evangélicos tantas veces nos muestran a Jesús hablando y actuando de forma sencilla y humilde la clave de comprensión como decíamos es el Espíritu Santo el mismo que habita en nosotros por el bautismo y que nos hace capaces de ver lo que otros no ven creer lo que otros niegan hacer lo que otros rechazan en definitiva el Espíritu Santo nos permite compartir y aceptar con Cristo la lógica de la cruz es decir la cercanía y el amor de Dios que se hace débil por nuestra salvación hasta aquí la humilidad de nuestro arzobispo quiero agregar unos elementos ya que un señor nos ha permitido compartir esta Eucaristía con ustedes en el contexto del mes de las vocaciones como comisión nacional que preside Monseñor José Vicente pues estamos en esta tarea de seguir animando y llamando en nombre de Dios a todos los bautizados a que escuchemos la llamada de Dios y asumamos responsablemente nuestro bautismo nuestra vida cristiana y seamos presencia del amor de la misericordia de Dios en el mundo así fue el profeta Ezequiel fue llamado para ser profeta de Dios en medio del pueblo de Israel un pueblo que se había alejado de Dios y se había abrazado a la idolatría a la corrupción del corazón y ahí el profeta Ezequiel es enviado por Dios a cambiar en nombre de Dios esa realidad proclamando la fidelidad de Dios para con el pueblo San Pablo también en medio de sus fragilidades pero con una gran fe y un gran corazón dijo si al llamado de Dios en aquel encuentro con Jesús en el camino a Damasco y desde ahí el Señor cambió su vida y lo hizo apóstol enviado significa para ser el apóstol de los gentiles eso es cierto el Señor llama a gente frágil a gente sencilla a gente humilde Dios no llama a todos Dios no llama a gente extraordinaria a géneros Dios llama a cada bautizado y nos llama a todos para que para ser transformados y ser enviados como testigos de su amor de su luz voz de su palabra en el mundo Dios no llama a gente perfecta Dios llama a gente perfectible Dios no llama a capacitados Dios capacita a los que llama y envía de modo que todos tenemos una vocación y una misión y eso hay que decírselo a los niños a los jóvenes a todos porque a veces se nos olvida nuestra identidad cristiana de que por el bautismo somos hijos de Dios hermanos de Jesucristo templo del Espíritu Santo miembros vivos de la iglesia llamados a la salvación porque somos herederos del rey hay que decirlo siempre hermanos seamos la voz de Dios para llamar a muchos a que vengan a que se integren a que formen iglesia comunidad asamblea convocada y así podemos cambiar esta cultura que también de indiferencia a Dios un mundo que prioriza las cosas de este mundo y no el reino de Dios nosotros como cristianos primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura a eso estamos llamados a ser presencia del reino de Dios en la familia en el hogar en la escuela en la universidad en el colegio en el trabajo donde estemos ahí se tiene que notar el verdadero cristiano por eso le dice el señor Ezequiel el pueblo notará que hay un profeta porque el profeta es la voz de Dios para llamar a la conversión a la transformación a un pueblo que cree en Dios pero que a veces se vuelve sordo a la voz de Dios sigamos orando por las vocaciones y sigamos animándonos creyendo en la vocación del otro creyendo en la vocación los los conciudadanos de Jesús no creían en Jesús creían que era el hijo de José el hijo de María pero que era el Mesías el enviado del Padre no pero si hubo muchos como nosotros ahora que creemos que Jesucristo es el Señor el Salvador y a esos hermanos y hermanas que todavía no creen o que se proclaman incrédulos llevémosle el mensaje de la salvación porque lo necesitamos todos al Señor lo necesitamos todos solo Dios basta en Santa Teresa y así nos enseña hoy la palabra de Dios te basta mi gracia es decir no basta Dios lo demás es don y regalo de Dios pero tarea nuestra que no caiga en saco roto la gracia sino que esta gracia que este amor de Dios se multiplique por la vida que llevamos de cristianos unidos a Cristo discípulos de Cristo y testigos de su amor que el Señor nos conceda la gracia de ser llamados y de responder generosamente a nuestra vida cristiana como bautizados como miembros de esta iglesia por una pastoral en camino y participación a eso les invitamos todos participamos en esta iglesia y todos somos importantes para Dios no nos quedemos de brazos cruzados sigamos viviendo la fe y dando testimonio de lo que creemos y en quien creemos nuestro salvado Jesucristo que la Virgen María la que escuchó la voz de Dios a través del ángulo y que dijo si nos enseña a todos a decir si a Dios si a su palabra si a su voluntad cada día amén